Bien, Rave realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno Porque vamos a tener el cementerio solo para nosotros ¿Salí? Sí Escucha, estamos listos aquí Muy bien, chico, feliz casería Última chance para unirte Sí, bien, a menos que haya escalera mecánica creo que paso Bien, nos vemos Hey, Nate Sí Solo... Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan Bien Vayamos a saludar al Capitán Avery, ¿sí? Una catedral escocesa, un lugar extraño para enterrar un tesoro, ¿no? No realmente Quiero decir, para cuando Avery llegó aquí, este lugar ya estaba abandonado Supongo que es cierto Además, con esa recompensa por su cabeza, era un buen lugar para esconderse Entonces, ¿qué pasó entre tú y Ray? No pude lidiar con él Y estoy seguro de que se había hartado de mí Aún estaba tratando de aceptar tu muerte y su frustración ante no poder encontrar el tesoro Bien, creo que ya estaba dispuesto a matarme para cuando me fui ¿Te imaginas lo que querrá hacerte ahora? Sí Intenta no hacerlo Mierda ¡NATAN! 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 Esto debería aguantar Buena idea ¿Qué demonios es esto? Es un equipo de excavación Es un equipo de excavación ¿Shortline? ¿Qué? Mira Creí que estaban cerca de la catedral ¡NATAN! ¡Agánzate! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Cállate! Bien Estamos bien Sí Gusto en conocerlos, Roraine Parece que nos esperaban Y que están buscando lejos de la catedral Lo que significa que debemos llegar a ese cementerio Exacto Así que crees que encontraremos una lápida que diga Aquí yace Henry Ape Amado hijo y pirata notable ¿Qué es este lugar? Los monjes tenían varias zonas residenciales La principal era el cementerio, claro Ubicación, ubicación, ubicación Más equipo de shopping Al menos no hay gente de Shortline Tal vez tengamos suerte y terminen suicidándose Ahora, ¿qué apuestas? Ajá Dinamita Ey, ten cuidado con eso Logré abrir la puerta Eso fue muy ruidoso Espero que no nos hayan oído Con suerte nos mezclamos con las otras explosiones Mira, se puede subir desde el techo Pero no llegamos con un impulso Vamos a ver con los que trepar Sí No No ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa con mi paso a esto? Por aquí hay que ir. ¿Qué te parece secar? Hey, podemos usar esto para trepar a ese edificio. Short line, escóndete aquí. Conocemos el área. ¿Y los muchachos? Quíten los seguros. ¿Fueron los tipos de los que nos advirtió Neidin? No importa, respeten las órdenes. Disparar, contar. Por aquí. Hay que estallar en la puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí! ¡Nayton! 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 ¡Revisemos el área! ¡Mierda! ¡Gran tiro! ¡Arriba! ¡Quítate! ¡No! 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 ¡A la vuelta! ¡No, no, no! Muy bien, bien hecho Podría haber salido, Mike Sí, salgamos aquí antes de que alguien venga a revisar Eso es, vamos, sigamos Lo tengo Cuidado ¡No, no, no, no! Lo tengo Cuidado Puedo engancharme Eso es Bien, ¿crees que puedes hacerlo? ¿De qué hablas? Yo te enseñé a hacer eso Muy bien, veámoslo Listo ¿Lo ves? Eso fue torpe Sam, hay una escalera fuera de alcance Bien, espera Voy hacia ahí Bien Impúlsame Ven aquí Te levantaré Eso es Listo Gracias Muy bien, allí está El dormitorio de los monjes Está a una corta distancia Ah, no llames No llames Abajo ¡Ah! ¡Bate un poco! Bien Eso es divertido ¿Haría esto todo el día? ¡Shh! ¡Vate a donde te lleva el dinero! ¡Qué frío! Se pondrá más frío Iré a mear mientras se dedicas a nuestra joven perjuven ¿Y qué sucedió después? ¿Terminó con la revuelta? La ayuda la mantuvo a Ra Pero cuando se acabó el dinero No había razón para quedarnos Tú con el de la izquierda, yo con el de la derecha No duró ni una noche Bastardos despiadados Como dice Nadine, los negocios son negocios Tienen que hacerlo mejor que eso, amigos Veamos si podemos seguir así ¿Terminaron de preparar el sitio? El cementerio está listo para la visita del recachón No pierden tiempo, ¿cierto? La jefa quiere resultados y los quiere ahora ¿Encontraron algo? Escuché que descubrieron algunas cosas Pero no tengo detalles ¿Qué? Están justo aquí ¡Loto viene! ¡Loto viene! ¡Siquílenlos! ¡Loto! ¡Loto viene! ¡Loto viene! ¡Elok! ¡Loto viene! ¡Loto viene! ¡Loto viene! ¡Loto viene! ¡Golным haza! ¡Aquí, viento! ¡No, no! ¡Uf! ¡Esa estuvo cerca! ¡Eh! ¡No te encontré! ¡Eso fue un poco riesgoso! Alguien tuvo que haber escuchado eso. Vamos, avancemos. Vamos, avancemos. Al otro lado de esas paredes No, no vamos a saltar este desfiladero ¡NATAN! Mi hermano, casi pierdo mis brazos ¡Sólo para eso! ¡Por aquí! ¡Me lo tengo! ¡Amería! ¡Hey! ¡Me encontré, maldito! No te sobrepondrás a eso ¡Muy bien! ¡Sigamos avanzando! ¡Mirad, sabrista! ¡Oh, Dios! ¡NATAN! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Sam! ¡Por aquí! ¡Gracias! 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 ¿Alguna vez hiciste bungee jumping? No, pero seguro que esto es mejor. ¿Así que esto estuviste haciendo todos estos años? ¿Saltando entre ruinas? Sí, eso, y recibiendo disparos. ¿Explosiones? ¿Golpes? ¿Patadas? Está bien, está bien, entiendo. ¿Puñaladas? ¿Drogas? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! Esa es la entrada del dormitorio ¡Gracias! 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 ¡Logré aterrizar! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! 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 Y aquí estamos Sí, así es Bienvenido al dormitorio de San Dimas Donde supuestamente descansa Henry Avery Busquemos esa tumba Como con el pergamino de la cruz Pero las fechas están mal Bien, una menos y... Quedan un montón más Bien Alfanges cruzados, calavera y huesos cruzados Y las fechas 1659 a 1699 Encontramos una tumba con las tres cosas Y entonces sí Bien No, no hay espadas cruzadas No es esta No hay calavera y huesos cruzados Linda cruz celta Pero no es la tumba que buscamos Sí, bueno, las espadas coinciden Y el año también Sam, ven aquí ¿Qué encontraste? Mira, Benjamin Bridgeman El alias de Avery Esta calavera se ve extraña Como si no fuese parte de la piedra Bueno, lo raro es que... No es el sello de Avery Sí, la calavera debería estar... De perfil ¿Qué es eso? Dios Listo para esto Listo A ver, ¿qué tenemos aquí? Es una cripta Una cripta Oculta tras una puerta secreta Asumo que la puerta secreta fue agregada más tarde Para esconder su botín Bien, dedos cruzados Es una cripta Una cripta oculta tras una puerta secreta Asumo que la puerta secreta fue agregada más tarde Para esconder su botín Para esconder su botín Sí, uno de los monjes escribió esto Guau, están todos aquí ¿Es una puerta? ¿Es una puerta? Parece una puerta Pero no veo como abrirla ¿Qué son estos símbolos de estrella? ¿Qué son estos símbolos de estrella? Jesús Dimas en la izquierda Mi ladrón penitente Gestas a la derecha El ladrón imbécil A Avery sí que le gustaba San Dimas, ¿eh? Bien, Avery se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos, no británicos Supongo que eso calificaba como bueno en ese momento Ah, una especie de lámpara Hey, chimenea Dame tu encendedor Eso hirió mis sentimientos No tanto como tus pulmones Gracias, padre Duffy Vaya, mira eso La luz viene del otro lado de la pared Bien, veamos aquí Ah, puedo apuntar las luces Me encanta esto Eh, y aquí vamos Vaya, mire los puntos Pead sentenced Tres ratitas Te vas honors Tres ratitas Tressınız Claro, culposa Tres Tres ratitas Tres ratitas Tres ratitas Tres ratitas Tres ratitas No tengo un garacom Tres ratitas Tres MID No creo que eso esté bien. No. Sí, no creo que sea así. No creo que sea así. Probablemente debas alinear ambas luces con una estrella. Sí. 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 Esa no es. Eso se ve bien. Creo que completaste esa. Eso es, lo lograste. Muy bien, intentémoslo. Sí. 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 No hay tesoro. No, pero... ¿Ves aquellas cruces? Sí. ¿Es eso una cueva? ¿Justo abajo? Sí. Creo que Avery intenta mostrarnos el camino. Sí. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Bien, está despejado Espero que no quede ningún idiota Sí Ey, cuidado Tal vez quedó inestable luego de la explosión Dinamita Oye Sam, ayúdame con esto Eh, oh, ¿qué sucede si es lo único que sostiene el túnel? Entonces me disculparé Muy bien Vamos Listo, ¿ves? No hay problema Sí, esta vez Ey, ten mucho cuidado sobre esas Mierda Recuerdas lo de mucho cuidado Bien Estamos bien Estamos bien Muchacho, la tormenta se acerca ¿Cómo va todo? Estamos a punto de entrar a la cueva ¿La cueva? Sí, perderemos contacto por un tiempo No te preocupes Bien Dejaré la luz encendida para ustedes Muy bien Te llamaré pronto Llegamos Fue todo un desvío Veamos qué nos dejó Avery Sí, por favor Esos idiotas de Jordan Estaban junto a esta cueva Sí, pero creo que somos los primeros en entrar ¡Qué frío! Vamos Por aquí Agradezco no haber desayunado mucho ¿Estatuas terroríficas de San Dimas? Sí ¿Escaleras talladas? Sí Nathan, ya podemos decir que estamos en una cueva pirata Ven aquí Mira esto Es pegajoso Hay una palanca aquí o algo Bueno Tira Tira de ella ¿Qué? ¿Y si es una trampa? Ya está, Zenona ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Perder mi mano? Te daré un lindo garfio Tira de ella Lindo garfio Bien, aquí vamos ¿En serio? Hola, hola Una decoración interesante Aquellos que sean dignos les aguarda el paraíso Aquellos que sean indignos Un destino lúgubre Bueno, supongo que Avery era mejor pirata que poeta Esto No es de Avery ¿Qué dices? Mira Es el pirata de Rhode Island Thomas Chu Sí, pero no puede ser Es decir, sin duda es su sello Pero Chu murió atacando a la misma flota del tesoro que Avery Sí, al menos eso nos dicen las historias Sí, realmente es la marca de Chu Eso significa que está involucrado en todo esto ¿Cómo? Es una buena pregunta ¿Quiénes crees que sean estos tipos? Los que resultaron ser traidores, creo Creo que Avery o Thomas Chu intentan asustarnos Qué bueno que somos cazadores de tesoros insensibles Qué bueno Ese puente se ve tan seguro como los otros Aguanto todo este tiempo Está bien, aguanta, vamos Estos puentes claramente no son los otros Seguro que sí No 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 Bien, no volveremos por aquí Ah, al menos no caímos en un pozo o algo así Encontré otro ent... Bueno, ahora voy a... Sacar... La... La... Dios ¿Esto es un tipo de... Desafío? Sí Algo que este tipo no superó Hagámoslo mejor Hay algo allí en la foto Es un balde Bien ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Uh! Vale, Diego Bien, pásamelo Voy a volver a colocarlo en esa rueda grande Bien, veamos qué hacen estas ruedas Bien, creo saber qué sucede aquí ¿Hay algo ahí con las tres cruces? Sí, supongo que vemos a Jesús Nuestro buen ladrón Dimas Y el ladrón imbécil Gestas Bien, voy a suponer que la cruz blanca es Dimas Entonces la negra es Gestas Aquí vamos Hey Sam Dimas estaba a la izquierda de Jesús Bien, visto desde el frente o desde atrás El frente Entonces sí, está para la izquierda Bien, eso es lo que Bien, sí Bien Bien Quiero Bien 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 ¡Gracias! 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 ¿Crees que es así? Intenta con el interruptor Podría Algo se movió cuando pusiste el balde arriba Hay un canal que corre desde el mecanismo a la puerta Bien, entonces el balde arriba está bien Déjalo ahí Bien, eso tiene que ser Averigüémoslo ¿Averigüémoslo? ¿Vas a usar el interruptor? ¡No! ¡Hey, Camila! Creo que lo lograste Estoy bien Vivito y culiado Ahí sigue conmigo Entonces, si era una prueba ¿Qué crees que probaba exactamente? ¿Llenar un balde? ¡Oh, Dios! ¡Nathan! Entonces, si era una prueba ¿Qué crees que probaba exactamente? ¿Llenar un balde? Había que saber de San Dimas A quien apuesto que Avery y los demás de su tripulación conocían No era una prueba tan difícil Tal vez no es la única Ven aquí Te impulsaré hasta allí Ahí voy Bien Supongo que debemos llegar a ese puente roto Buena idea Busquemos cómo subir No es ¡Suscríbete! ¡Sígueme! No lo hacen nada fácil, ¿verdad? Supongo que era más fácil cuando los puentes y pasarelas estaban rotos Supongo que llegamos unos cientos de años tarde A ver qué hay aquí dentro El techo aquí es bajo, cuidado con... Tendré cuidado con mi auto Cállate Veo una luz por aquí Bien Ey, espera ¿Qué? Escucha ¿Algo interesante en los dormitorios? Nada excepto lápidas con inscripciones complejas ¿Terminaron de excavar por la sala capitular? Sí, señora Los sitios del noreste están al descubierto ¿Y qué hay del perímetro sur? Aún no Nos llevará un día a trasladar la grúa hasta allí Nadine Procedan Mientras desentierran algo sin la grúa Enviaré algunos hombres de inmediato Bien Rave ¿Tuviste suerte con los manuscritos? ¿Podemos hablar? Manténme al tanto Sí, señora ¿Te enteraste? Hallaron un área contigua debajo de la catedral Ah, sí ¿La viste? No ¿Por qué? Porque no quedaba mucho de ella Luego de que ellos la hallaran Mis hombres abusaron un poco de la dinamita Sí, son unos brutos que destruyen todo a su parte Pero avanzaron más en dos días de lo que pudimos en meses ¿Avanzaron? No puedo analizar escombros Está bien Está bien Gracias Les diré que te avisen antes de tomar cualquier medida drástica O puedes decirle que esperen hasta que analice las pocas pistas que dejaron intactas No, no podemos esperar más tiempo Con todo respeto, en este ámbito tengo algo más de experiencia que tú, Nadine Ya lo intentamos a tu modo Mentira Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegamos No Yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera la subasta La misma subasta donde no estuvieron mis hombres para lidiar con imprevistos Era la forma más discreta de conseguir la cruz Pero en lugar de seguir mis instintos, te hice caso Y ahora tenemos competencia Bueno, no pensé que él aparecería O quizás solo querías atraerlo ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Porque crees que lo necesitas Y tal vez sea cierto El asunto es que estoy harta de ser sutil Si el tesoro está aquí, lo encontraremos Y si no, bueno Ya podemos ponerle fin Ey No es personal Por supuesto Te avisaré si hay novedades Vámonos antes de que hagan volar ese tesoro O empiecen a besarse Espera ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave quiera traerte Mientras no tenga la ventaja ¿A quién le importa? No importa ¿De qué área anexada crees que estaban hablando? Debe ser alguna cámara lateral Porque somos los únicos aquí Ignórame Muy alta para saltar ahí A menos que tengas un trampolín Lo deje en mi patio Ah, rayos Espera ¿Tú tienes un trampolín? Ojalá Lo deje y A menos need Ojalá ¡Gracias! Hay un camino allá atrás Espera Una caja en camino Gracias, caballero Definitivamente nos acercamos a la catedral Debo decir, es mucho más sofisticada de lo que esperaba Estoy de acuerdo El puente está roto Hay que buscar otra forma de cruzar Veremos qué pasa Es bueno que no seas más pesado que la caja Bien Podemos enganchar las cuerdas a esto Eso funcionará ¡Gracias! ¿Quién necesita puentes? No lo sé No me molestaría tener puentes No podemos pasar por aquí Entonces, ¿cómo pasamos? Por aquí Si este lugar nos estuviera cayendo a pedazos Seguro quedaríamos atrapados de nuevo Nathan, mira a tu alrededor Santo cielo Esto debe haber sido otra prueba Pero... Se desmoronó hacia el océano Bien, supongo que ahora la prueba es... ¿Cómo diablos llegar al otro lado? ¿Qué es esto? Ese subibaja de madera que se ve tan seguro puede funcionar Vale intentarlo Que sea lo que Dios quiera ¡Venga, Ana, tú no lo lograrás! ¡Está oscilla, vamos! Te agregaré peso, vamos Lo logré Muy bien Ahora, ¿qué hay de mí? Bien, déjame echar un vistazo Genial Genial Solo esperaré por aquí Echa un vistazo a esa maquinaria Realmente te hace apreciar lo que cuesta hacer estas trazas ¿Tienes suerte? Sí, un segundo Encontré algo para agregarle peso a su subibaja Es más pesada que yo No, no lo sé Sí, sí Aquí vamos ¡Ey! Buen tiempo en el aire ¡Oh, mierda! ¡Rápido! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Superamos otra prueba En este momento preferiría otra trampa mortal En este momento Espero que estemos cerca del final Bien Se pone un poco dramático con estas estatuas ¿En serio? ¿Por qué decorar el sitio de entierro de un tesoro? O construir pruebas elaboradas Nunca me acostumbraré a esto Es otra cruz Al menos esta tiene algunas joyas, ¿no? ¡Ey! ¡No la toques! ¿Pero por qué? Mírala Es lo único valioso que vimos en esta cueva Cierto Esta es otra prueba Avaricia Sí O la falta de ella Bien Entonces Tiene que ser las monedas Monedas ¿Estás seguro? Sí Bastante Bastante tendrá que bastar Bien Solo Solo toma una Avaricia Entendido Ojalá no sea una trampa ¿Reconoces la forma? Es Madagascar Mira Aquella estrella Es Kings Bay Así es Hijo de perra Se está burlando ¿De qué hablas? Avery Se burla de nosotros Se supone que era aquí Así que ¿Dónde está el tesoro, eh? Es decir Kings Bay Genial ¿Luego qué sigue? ¿El polo norte? ¿El espacio? Nathan ¿A aquellos que sean dignos? Les aguarda el paraíso Él Estaba reclutando ¿Quién reclutaba? Avery Estaba reclutando ¿Reclutando para qué? Mierda Caballeros Sí que son ruidosos Las armas al suelo Despacio Todavía te debo De la última vez Arrojarme por una ventana ¿No te alcanzó? Rafe Rafe, responde Estoy en el cementerio Nadine estuvieron aquí Sí, los tengo delante de mí ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral Sigue los pozos Voy en camino Y por el amor de Dios No le dispares Más vale que te apures Kings Bay Sí, pero ¿Dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz Para saberlo, pero Solo hay dos personas Que saben cómo usarla Déjame adivinar Ustedes Si confías más en Rafe Vas a tener que esperar sentada Lo siento, chicos No vine a negociar Tráeme el crucifijo No es un crucifijo ¿Qué? Bueno, técnicamente Un crucifijo es Una cruz que Bueno No importa No la toques ¡Dispárense! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Goliz! 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 ¡Sale de ahí! ¡Te convité! ¡Tengo un pacate de esta cosa! ¡Vamos, vamos! ¿Te gusta? ¡Mierda! ¿Por ti? ¿Cuál es el plan? Estoy en ese. ¡Hay que subir para salir! Aquí vamos. ¡No, no, no, no! ¡Eso sirve! ¡Hey Sam! ¡Voy! ¡No, no, no! ¡Aquieto! ¿Cierto? Realmente hicimos alboroto, ¿verdad? Sí, alboroto, desastre y desbarajuste. ¡Nayton, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muchadlo! ¡Gran tiro, hermano! ¡Muchadlo! ¡No tienes otro control! ¡Argentivos, encontrados! ¡Muchadlo, refugio! ¡Maldiciones! ¡Puedo oír los fuegos artificiales desde aquí! ¿Qué demonios sucede? Es una larga historia. La versión corta. ¡Sácanos de aquí! Sí, me imaginé. Recuerden que lo más rápido posible. ¡Cuidado con la torreta! ¡Hay que desear esa cosa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, ya! ¡Suscríbete! ¡Salito! Uno menos! ¡Nathane! ¡Arránquenle la maldita tía! ¡No! ¡Arránquenle! ¡No! ¡Más o menos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, definitivamente! ¿Hacía, Víctor, que el clima era hermoso en esta época del año? ¡No veo nada! ¡Sigue bajando hasta que lleguemos al agua! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Aquí abajo! ¡Sigue avanzando! ¡Sigue avanzando! ¡Sigue avanzando! ¡Ministra! ¡Vamos! ¡A uno! ¡A una granada! ¡Casi se disparen en mi avión! ¡Apúrense o su vehículo se dirá! ¡A un granada! ¡A un granada! ¡A un granada! ¡Soronía, marcha! ¡Súper, súper! ¡Ambonos! ¡Soronía, marcha! Estamos bien, gracias. ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro, ¿eh? Aún no. No sé de qué estás hablando. Mira, somos ricos. Dios, supongo que es algo. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una habitación allí con un mapa gigante de Madagascar en el piso. Sí, tal vez esté allí. Esto me suena como una búsqueda sin sentido, chico. El tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el punto de todo eso, eh? De la cruz, de San... Mira, es como dije antes. Creo que Avery estaba reclutando gente. La cruz era una invitación. Las cuevas eran solo algún tipo de iniciación. No, todos pasamos, ¿eh? Qué bien, Víctor. Ahora tendremos parches de ojo y loros. No entiendo. ¿Por qué se tomarían tanta molestia solo para deshacerse de la gente? Para poder protegerse. Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento. Tenía que enlistar gente en la que confiar para mantener sus tesoros en secreto. ¿Por qué dices sus tesoros? Solo piensa en esto. Thomas Tew era un pirata exitoso por mérito propio. ¿Qué provecho podría sacar de asociarse con Avery? Creo que Avery envió cruces solo a los otros piratas tan adinerados como él. ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? Eso haría que el botín Gansway pareciera insignificante. Exacto. Santo cielo. Bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kings Bay era un viejo refugio pirata en la época de Avery. Lo conozco bien, el lugar es grande. ¿Y lo más específico? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada. Ya sabes. ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió a las cuevas. Los reclutas. ¿Con qué cosa se quedaría? Hay un volcán en esto. Sí, hay un volcán cerca de Kings Bay. Será mejor apresurarnos. ¡Gracias!